¿Cómo están amigos? Pues bueno, recuerden por ahí se viene ahora sí que la cabalgata de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas lo que viene siendo el 56 de aniversario pues bueno, ya hemos grabado como 4 o 5 cabalgatas y pues bueno, es este 26, 26 de octubre por aquí en Ciudad Victoria de Tamaulipas y pues bueno, a las 8, por ahí 8 de la mañana, por ahí se le cita a todos los hermanos de caballo ahí que se ven a la Facultad de Ingeniería y Ciencias donde por ahí va a arrancar pues un recorrido ahora sí por la orilla de la ciudad donde vamos a llegar hasta el Iso Charro de Tamaulipas donde por ahí se llevarán varias actividades como siempre, ya saben, ahí en el Iso Charro donde estarán participando por ahí los alumnos de esta bonita facultad y ya saben, lo que va de cajón es la gran elotiza, elotiza que por ahí se hace que son como dos tambos llenísimos no sé dónde están esos elotes grandísimos pero bueno, ahí nos vamos a degustar con esos ricos elotes pues ahí nos vemos grabando ahora sí que esta bonita cabalgata el 56 aniversario de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas grabando por espuelas y caballos muchas gracias por la invitación allá todos los coordinadores y organizadores de este bonito evento que los bendiga mucho y a remorso alcanzar ¡Vámonos!